Merda, merda Merda, merda 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 Women Merda 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 Música 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 Es una pasada, parece que te vas a pasar, ¿verdad? Hay curvas que dicen, no puede entrar, no puede entrar, no se va a ir, que no va a agarrar No puede agarrar, madre mía, la frenada también es una barbaridad Miguel, muchas gracias, me ha encantado Estoy bien, me alegro Venga Bueno Miguel, me marcho, muchas gracias